Música Bastante contento de ver que ya es una realidad y que podamos venir a disfrutar del deporte que nos gusta Esta es una etapa bastante, bastante bonita, es un evento muy grande que tenemos la fortuna de tener en Costa Rica disfrútenlo, den lo máximo, exíjanla al pueblo lo más que puedan una gran organización como la presidencia de la etapa del Tour de Francia en Costa Rica Saludos a la etapa del Tour de Francia Esto es un evento con el respaldo del Tour de Francia Tomarse esto como un evento más que una competición Música Música Primera vez que hago carrera de ruta, entonces sí, vamos ahí en su vecino para venir Música Música Bastante bien la organización, bastante gente Ojalá la sigan haciendo estas carreras, demasiado buenas Música Súper de la medicina Música Música Buenísimo Música Buen experiencia Súper bien Deliciado, demasiado bueno Música Quiero saludar a la etapa de Costa Rica Muchas gracias por la oportunidad Música No, la verdad es una etapa bastante bonita Yo creo que la organización hizo de la mejor manera Música Cada persona que estuvo en este evento fue, bueno, vital Para que usted se haga La verdad que no tengo palabras para agradecer a nuestra familia que viene hasta acá La verdad que, como digo, yo siento desgracias totales Fue increíble Música 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 Música